Soy como un árbol que cuando bebe nunca se olvida Nunca abandonar Si no ocurriera como lo cuento Todas sus hojas se secarían Es que estoy vivo por amor Es que soy árbol bajo el sol Abre tus manos, ven a mí, te necesito Dame un regalo, una sonrisa para el alma Para el alma, sí Para el alma Por las mañanas veo tu rostro Un mundo nuevo, un mundo bello Y por las noches veo en tu cielo Muchas estrellas que inspiran este canto Es que estoy vivo por amor Y es que estoy árbol bajo el sol Abre tus manos, ven a mí, te necesito Dame un regalo, una sonrisa para el alma Abre tus manos, ven a mí, te necesito Dame un regalo Dame un regalo, una sonrisa para el alma Para el alma Para el alma, sí Para el alma Para el alma, sí Para el alma, sí Para el alma Abre tus manos, las mismas manos que parten el pan La vida dará La vida dará el doble de lo que tu corazón traerá Si no se comparte no sirve de nada Abre tus manos, ven a mí, te necesito Dame un regalo, una sonrisa para el alma Dame un regalo, una sonrisa para el alma Dame un regalo, una sonrisa para el alma Abre tus manos, ven a mí, te necesito Dame un regalo, una sonrisa para el alma Dame un regalo, una sonrisa para el alma Para el alma, sí Para el alma, sí Para el alma Para el alma, sí Para el alma, sí Para el alma Para el alma, sí Para el alma Dame un regalo, una sonrisa para el alma Para el alma, sí 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 Dame un regalo, una sonrisa para el alma Dame un regalo, una sonrisa para el alma